Ya se trabaja en los últimos detalles de la sucursal del Banco del Bienestar que se construye en Nuevo Laredo. Sus instalaciones ya lucen con un gran avance y se espera que en menos de un mes quede listo para su inauguración. El gobierno federal creó esta institución bancaria para poder prestar servicios a las comunidades más alejadas y en frontera. Servirá para que todas las personas de la tercera edad puedan cobrar sus pensiones. Otro de los beneficios será para todas aquellas personas que reciben remesas enviadas desde Estados Unidos, para que puedan cobrar su dinero de manera más fácil y segura, sin cobro de comisiones. Esta semana, alguno de los detalles que se trabajó fue el pintado del señalamiento vial. El Banco del Bienestar se ubica en diagonal Lauro del Villar, fraccionamiento a la fe.